¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí su amigo Wilson Play, teniendo un poco más de Minecraft. Estaba seguido en la serie de mods, episodio, segunda temporada, episodio 13. Ok, así que vamos a necesitar, por suerte, me acuerdo que tenía un panel solar aquí. Ok, deja que abra el cofre, ok. Y también me fijo del mucho combustible, ok. Así que vamos a tener que llevarnos esto, esto, ok. Así que vamos a tener que hacer esto, muy bien, aquí. Ok, vamos a poner aquí el motor. Y vamos a meterle la gas, ok. Con esa gas funcionará. Así que por aquí tengo el solar panel, ok. Así que va a ser más o menos por aquí el procedimiento. Así, muy bien. Y necesitamos vidrio y diamante, ok. Aquí va a estar diamante. Ok, aquí está el diamante, muy bien. Y el vidrio está acá. Ok, con ese vidrio es más que suficiente. Y vamos a nuestras supermesas de charqueo. Aquí, ok. Vamos a hacer fibras, ok. Estas se hacen así, muy fáciles. Con vidrio y diamantes, ok. Ok, ok, ok. No salió, no sé por qué. O será al revés. Sí. Así. Conducimos de ese lado. Esas son las tuberías, ok. No entiendo cómo se hace la fibra, ok. Vamos a ver cómo se hace la fibra. Aquí. Frive, ok. Frive. Ay. Me equivoqué. Oh, es que puso una... Ok, está así. Muy bien. Ok. Aquí, así como se hace. Ok. Oh, lleva redstone. Para mi suerte siempre tengo redstone a la mano. Así que vamos a hacerlo. Es... ¿Qué está aquí? ¿Cuánto es de diamante? Ok, a ver. Vamos a ver cuánto era de diamante. Creo que son nada más uno. Ok, muy bien. Es uno. Aquí, así. Aquí, así. Así, así. Ok, muy bien. Y... La redstone aquí. Así muy bien. Así que solo me llevaré... 12. Con las 12 hago para que jale... El super... Super... ¿Cómo se llama? El super... Compresor, ok. Ok. Así. Y según esto ya tienen que tener energía. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok. A fuerza de que hacer de bien. ¿Verdad? Así que vamos a dormir. Vamos a dormir. Así que vamos a hacerlo. Ok. Vamos a dormir. Ay. Me la guio. Ok. Y... ¿What? ¿Y mi compresor? ¿Y mi compresor, señores? Yo lo vi esta... Esa noche... Ahí. Aquí. Aquí. Desapareció mi compresor, señores. Ok. Así que... No pienso hacer otro, ¿verdad? Así que vamos a dárnoslo. Ok. Con... Re. Aquí está. Muy bien. No sé qué pasó. ¡Oh! ¡Flotó! ¡Ay! ¿Con cuál era? ¿A poco tengo que hacer un Batbox? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué hueva, señores! ¡Qué hueva! ¿Y el Batbox qué se necesita? Creo que se necesita rellenar con la... ¿Quién sabe qué tanto? Ok. ¿Qué es? ¿Cómo se hace el Batbox? Ok. Vamos a ver cómo se hace. Baterías. ¿Sí? ¿Cómo se hacen las baterías? ¿No tienen... Traficado las baterías? A ver... ¿Baterías? ¿Baterías? ¡Ay! Me caga eso. Que nos aborren todas. ¿Baterías? Ok. A ver si... ¿Baterías? Oh, es que lleva doble T. ¿Baterías? ¿Oh, sí? Ok. ¿Es esta? Y vamos a ver su... ¡Aaah! ¡Me joden! ¡El coño! Ok. Es... Ok. Es Tin. Y... Entonces, Reston. Y es un Cooper que igual. Oh, pero me acaba el Cooper. Mmm... Tin. Reston. Ok. Aquí debe que ver Tin. Tin, 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 Tin. Silver. Silver. Tin. Ok. Aquí está el Tin. Muy bien. Y por aquí en algún lado debo que tener Reston. Ok. Aquí está la Reston. Muy bien. Y vamos acá al... Aquí puse Cooper. Por aquí en los circuitos. Es en este. Ok. Necesito solo... Tres. Un, dos, tres. Cinco. Muy bien. Estos son los que necesito. Y, o sea... Vean la complicadez de hacer algo. Ok. Ay. Ay, ay, ay. O sea, esa es una complicadez porque yo ya había hecho el compresor. Así que no pienso hacerlo de nuevo. Pero exploto. Ok. Y ya no me acuerdo cómo se hace. Ok. Ok. Y es así. Muy bien. Es así. Así. Y creo que así. Y no, me volvió a equivocar. ¿Cómo coño se hace? ¿Cómo coño se hace? Oh, es que... Eso no está arriba. Ok. Este está aquí. Y... ¿Dónde está el... Este? Así. Así. Ya son los tres. Dos. Ok. Un, dos. Un, dos. Y... ¿Dónde está lo que me sobró el de Cooper? Ok. Son tres. Y... ¿Y cómo se hace? El Batbox, ok. Ya se me olvidó. Necesito troca esta madera. Batbox, ok. Box, aquí está. Muy bien. Así que vamos a hacer R. Y vamos a ver qué es lo que se necesita. Madera. Un Cooper Cable. Ese Cooper Cable, cómo me jode, la verdad. Vamos a necesitar mucho Cooper. No sé dónde se metía para que se hiciera más. Ok. ¿Qué ha de estar? El Cooper. No, este está vacío. Es aquí. Necesito uno. Ok. Necesito uno. Creo que sí. Vamos a meternos a la mesa. ¿Y cómo se hacía? Dame el ejemplo. Ok. Ok. Madera. Las tres baterías en medio. Ok. Ok. Aquí están las baterías. Tres en medio. Así. Así. Y el Cooper Cable aquí. Muy bien. Batbox. Muy bien. Y espero que no explote esta vez. ¡Ah! Explote, señores. La verdad no sé qué es lo que pasa. Así que. Hasta no averiguarlo me daré las que me faltan. Para la Nano. Ok. Tengo ocho de esas cosas. No sé cuántas se necesitan. Nano. Ok. Para ya acabarla. Porque la verdad me fastidió. Explota todo. Ok. Para estos. ¿Qué se necesitan? Ok. Son de estas. Son las que yo tengo. Y se necesitan de estas. Ok. Carbon Plague. Es carbón. Ok. Necesito solo ocho. Uno. Ok. Tocame traicion. Así que. Si me traiciono. Ya vaya a matar esto. ¿No? Sigo escuchando certitos. Ok. Así que vamos a hacer esto. Necesito ocho. Dos. Tres. Ok. Así que doy estas. Y. Se necesitan. Los diamantes rojos. Que van a estar en esa primera. Ok. Necesito. Llevaré. Solo se puede de uno. Llevaré. Llevaré seis. 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 Con esas seis. Nada más. Y. Ok. Voy a necesitar más de estas. De estas. Ok. Así que voy a dejar. Esta aquí. Y. Así. Muy bien. Aquí están. Así que voy a utilizar. Más carbón. Aquí a nuestro super. Super compresor. Ok. Dejen. Les doy el power. Y también necesito hacer un FMF. Ok. Así que. Vamos a ponerlo aquí. Va a que de energía ahí. En lo que yo meto más carbón. Y que de full. Ok. Necesito carbón. Voy a necesitar más de estas. Así. Y. Con eso. Y listo señores. Ya hicimos al menos una parte de nuestras botitas. No sé por qué exploten. Voy a necesitar un MFE. A lo mejor para eso lo necesito. Y. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Gracias.